Por allá soy yo, saludos para mi jefe, visitando el cielo. ¡Gracias! Amarillo, tú bien sabes que yo te quiero, que para ti yo siempre he sido. Lo que hay entre los dos está prohibido. Tú sabes que la gente nos critica, aunque así hemos vivido muy felices. Hoy tenemos que decirnos el adiós. Ven, abrázame y dame tu cariño. Disfrutemos otra noche de pasión. Y mañana que despiertes en mis brazos. Nos daremos para siempre el adiós. Ven, abrázame, abrázame muy fuerte. Ven, entrégame las pieles de tu amor. Ven, que quiero deshacerme tus entrañas. Y mañana para siempre mi dolor. Me voy y te sigo amando. Me voy y te quiero más. Me separo de ti porque la gente juzga cruelmente nuestro amor. Ven, abrázame. Ven, abrázame y dame tu cariño. Me separo de tu cariño. Disfrutemos otra noche de pasión. Disfrutemos otra noche de pasión. Ven, abrázame, abrázame muy fuerte, ven, entrégame las mieles de tu amor. Ven que quiero deshacerme tus entrañas y caminar por así.